Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, miércoles veintiséis de julio. El Tosh Abinader. Como exponente de una nueva generación política, el presidente Luis Abinader ha impuesto un estilo o sello en sus formas de ejercer la función constitucional. El Tosh Abinader está caracterizado por una ruptura de las clásicas rutinas en la gestión del estado, algunas de cuyas novedades reveló ayer en una entrevista televisiva. Ese Tosh lo hace preferir un trabajo nocturno, sobre todo desde su casa, y un frecuente acto de presencia en ceremonias y actividades diversas extra para las ciegas. Otra característica de su Tosh, o sello distintivo, es la de responder solicito a las preguntas de los periodistas y aceptar invitaciones para entrevistas en las sedes de medios impresos o televisivos. Lamentablemente, este estilo no se replica en el resto del funcionariado, que por alguna razón todavía inexplicable, se cierra a cal y canto a las solicitudes de información de la prensa. Actúan en dirección contraria al Tosh Abinader, seguramente por cuenta propia, en la medida en que hacen del sedaceo o de la ultrarreserva de información pública, una práctica lesiva al principio de la transparencia. Sin muchos rodeos, los colegas directores de Diario Libre, Inés Aispún y Benjamín Morales Meléndez, han puesto el dedo en la llaga sobre estos incomprensibles comportamientos. Hay funcionarios, dice la directora Aispún, para los que todo es confidencial y secreto, para no decir nada, y otros que apabullan con cientos de notas de prensa como si éstas suplantaran la verdadera información. Morales Meléndez, el subdirector, se queja de que cada vez se hace más complicado conseguir que los aludidos en una historia den la cara porque se les recomienda la estrategia de callar o de negar la información. En una época en que muchos presidentes llevan una vida fluida en términos mediáticos frente a sus ciudadanos, entre ellos a Binader, no se justifica que el espíritu de la transparencia, más que nada el de rendir cuentas al pueblo, siga siendo opacado por el resto de los que le acompañan en su gestión gubernativa. Se necesita más concordancia entre el Ejecutivo y sus ministros en sus tratos con la prensa para que el libre derecho a la información pública no se destruya ni se niegue. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el editorial del director.